Bueno, Carmen, contanos un poco la experiencia que he vivido durante estos últimos días en Medellín con el proyecto Lab Sur Lab. No, pues yo muy contenta porque he seguido el trabajo de artistas colombianos desde hace muchos años y a mí me sorprende la diversidad de sus proyectos, ¿no? Obviamente está el trabajo de Weering, de Hernando Barragán, que es así como súper importante en computación física, pero también hay mucho trabajo de redes, de comunicación, esta cuestión de las cartografías, trabajan mucho también educación en línea. Entonces, la forma en que trabajan la tecnología, los proyectos que yo he seguido de Colombia, han sido importantes también e inspiración para mi trabajo. Entonces, venir aquí, conocer y ver el contexto es así como un sueño, digamos, ¿no? ¿Habías tenido experiencias parecidas en otros países, aparte del tuyo? Sí, digamos, este formato de taller y esta combinación de encuentro y que hace seminarios, talleres, interdisciplinarios, es una metodología que se trabaja mucho en el arte electrónico, ¿no? Entonces, sí me ha tocado tener este tipo de experiencias. Incluso este taller, Open Solar Circuits, bueno, ha tenido emisiones en España con apoyo del Media Lab Prado, en Interactivo, Ciencia de Barrio, fue la primera emisión. En San José, California, también se impartió este taller fuera de México. Y bueno, esta es la tercera emisión fuera del país, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo en este taller? ¿Qué están desarrollando? Ok, el taller básicamente se trata de, bueno, dos cosas, trabajar electrónica sustentable, desarrollando prototipos sonoros de bajo presupuesto, es decir, baratos, pues, ¿no? De componentes baratos. Lo que estamos haciendo son instrumentos, digamos, clásicos dentro de la cultura de electrónica, del do it yourself, de hazlo tú mismo. Ahorita están prototipando un Teremin con un chip, así que es un clásico dentro de la electrónica, el 555. Y son instrumentos noise, ¿no? Como dice un colega argentino, ¿no? Jorge Crow White, por el derecho inalienable a hacer ruido. En tu conferencia hablabas sobre la experiencia que has tenido en México, integrando también a la población. Sí. A desarrollar temas artísticos. Sí, 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 sí. ¿Qué otro tipo de temas han desarrollado en México, aparte de lo electrónico? Particularmente Dream Addictive, que es el proyecto en el que es parte este taller. Bueno, siempre tratamos de trabajar con ejes como muy claros. Uno es hacer equipos interdisciplinarios, que quiere decir, bueno, que hemos trabajado con arquitectos, pedagogos, pedagogos, maestros, ¿no? Viendo los diferentes, con escritores también, fotógrafos. O sea, es como grupos de... El trabajo interdisciplinario lo que pasa es que enriquece y abre, ¿no? Y nos interesa mucho esto. Nosotros hemos trabajado específicamente con ellos por la cuestión, una, de metodología, cómo sistematizar el conocimiento para poder compartirlo. Y, este, segunda, nos interesa mucho la cuestión de intersección entre tecnología, sociedad y cultura, pues, ¿no? Entonces, más o menos, es por ahí. Hemos organizado muchos eventos de promoción y arte y cultura electrónica, ¿no? Con músicos también, obviamente. ¿Cómo ha sido el manejo del tema de los derechos de autor para poder tener acceso al software? Sí, mira, este... Yo siento que en México... Bueno, depende de la región. En Ciudad de México me parece que sí tienen un trabajo muy fuerte en la cuestión del copyleft. En Tijuana, que es al norte, donde realizo mi trabajo base, realmente hay más bien toda una cultura sobre la propiedad intelectual muy fuerte. No sé si es por estar tan cerca de la frontera de Estados Unidos, o sea, es muy difícil. Y, bueno, lo que pasa en nuestros eventos de arte electrónico, siempre abrimos esta posibilidad. En los talleres, en Tijuana, obviamente, trabajamos mucho taller de computación física y arte electrónico. Siempre estamos incidiendo en la importancia de abrir la información como un modo... Uno, que no se mueran los proyectos. Dos, de enriquecerte a ti mismo en la interacción con los demás. Y como un modo de elevar nuestra calidad de vida a través de una educación más dinámica, que es compartir la información, pues, ¿no? Y, bueno, promovemos mucho eso. Y siento que ahorita ya va, ¿no? El do it yourself y todo esto. ¿Cómo ves, cómo crees que va a impactar este tipo de proyectos a la sociedad, digamos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo? Pues, ahora, para nosotros es casi que una novedad. Pero, digamos, ya en términos globales, ¿cómo crees que va a, digamos, a cambiar la educación en el mundo? Creo que ya está, es algo que ya está germinado, digamos, ya está sucediendo a un nivel en el sentido de que ya compartimos información o hacemos esta construcción colectiva de conocimiento. Esto quiere decir, bueno, que ya hay un montón de gente que no nada más son desarrolladores, sino que sistematizan su trabajo y lo comparten. Esto no quiere decir que sea un trabajo muy metodológico, muy académico. No, se trabajan otros formatos de compartir información más relacionados con la estructura del Internet, la folxonomía y más bien en redes más horizontales, pues, ¿no? Yo creo que sí va a incidir mucho porque influye, uno, en la forma en que se organiza la gente. Compartir información es una forma de organización que empieza virtual, a veces empieza físico, pero al final coincide. Y, de algún modo, creo que va más rápido que la educación dentro de las instituciones. A futuro lo que nos ofrece son alternativas en mejorar nuestra calidad de vida en donde estemos, ¿no? Porque compartimos técnicas, información, experiencia y al final se trata de eso, ¿no?